Ok así de esos Vamos, vamos Vamos Por abajo pues, por abajo ¿Dónde vas tú? Todo menso, todo menso Míralo, míralo Míralo, míralo Al tubo, ya Dale Mira el otro, mira el otro Tom menso, tl Ya no llegó, ya no llegó Ya no llegaste, ya Te lo van a ganar, ve Es que esta gente ¿Qué tal? ¡Túrurum! ¡Túrurum! Ay, no Digitrek, ¿qué es eso? Esa gente rara Yo quería hacer un mapa, un mapa a Fall Guys, pero Creo que lo tengo que hacer en una PC, ¿no? Lo ponen en medio, no puede ser Ah, no puede ser Ah, no puede ser Estoy bien rápido Bien ¿Qué necesito para hacer un... Una de Fall Guys Ok A ver, en el foco En el foco En el foco Ah, no puede ser No puede ser Ah, no puede ser Ah, no puede ser Le falta uno Le falta uno Sí, no se clara, no se clara Uh, le faltó uno Qué feo Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, le faltó uno ¿Qué feo, qué 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 fe Otra vez lo chequeé, pero me salen controles de PC. Ah, es este. Ok, este es esta más o menos. Este es el de Femera. Ay, pero no le doy. Tarda para reiniciar, no puede ser. Ahí está. Eso. Ok, ya llegó un puerco. Ah, resulta. No, no, por aquí. Eso, bien. Fui el último, ¿no? Bien, 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 bien. Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Ok, vamos a la final, ¿eh? Final de siete. Final de siete. Se me cae el control. Final de siete se me hace. Y la final, sí. Hexagonía, bueno, está bien, está bien. Al menos no es el otro, el, ¿qué? Exanillo o algo así se llama. Al menos no es ese. Vamos, 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 vamos. Estoy tranquilo, estoy chévere, estoy bien. Ay, vamos. Otra vez, me vienen todos a donde estoy yo. Mira, no. Y ese bato le faltó mucho. Ahí vienes, ¿a qué vienes? Maldito Bob Esponja. Ok. Ok. Ok, hay un problema. Ok, brinco aquí. Ok. Ok. Maldito puerco. Ay, ganó la tal Yasmín. Hace la azul, ¿ah? Ok. Ok. Ok.